Sin importar donde estés. Programas tecnológicos, arquitectura de software, gestión empresarial, gestión contable y tributaria. Plataforma amigable Moodle 2.7, contenedor de fácil navegación. Situaciones problemicas y de estudio para profundizar el saber, el hacer y el ser. Recursos dinámicos, lúdicos e interactivos. Sin importar donde estés y desde tu computador personal, portátil, tableta o móvil. Recursos dinámicos, lúdicos e interactivos.